En la actualidad, los árboles más altos y antiguos del mundo son los pinos o coníferas secuoyas sempervirens, única especie del género secuoya, familia de las cupres áceas, subfamilia secuoide. Son pinos que llegan a alcanzar 116 metros de altura, sin incluir las raíces, como el hiperión, considerado actualmente como el más alto del mundo, con cerca de 1.500 metros cúbicos de biomasa en volumen y 31 metros de diámetro del tronco a la altura del pecho de una persona. Solo su corcho protector, corteza o cáscara es de un metro de gruesa. Las secuoyas aumentan anualmente su grosor 1.5 centímetros y su longitud entre 30 y 100 centímetros y pueden llegar a vivir 2.500 años o más. Esta especie es conocida popularmente como secuoya roja de California. Hay otras dos especies de secuoyas menos altas de la misma subfamilia, secuoyadendron gigantium, que alcanza alturas de hasta 85 metros. Incluye el famoso árbol General Sherman, con 84 metros de alto y 11 metros de diámetro a la altura del pecho, considerado el árbol de mayor biomasa sobre la tierra, 1.500 metros cúbicos o 2.000 toneladas. Su rama más grande se situaba a 40 metros de altura y tenía 2 metros de diámetro y 40 metros de larga antes de caerse por causas naturales. También incluye el árbol General Gran de 81.5 metros, 1.320 metros cúbicos y 1.650 años. La tercera especie es metasecuella glitopstroboides de hasta 45 metros. Las secuellas están distribuidas en los estados de California y Oregon, en los Estados Unidos, donde ocupan grandes áreas, desde el nivel del mar hasta los 900 metros sobre el nivel del mar. Estuvieron a punto de desaparecer por la sobreexplotación maderera, hasta que se creó la reserva que protege el 5% de lo que quedaba. Es una de las primeras reservas creadas en el mundo junto con la de Yellowstone, una gran idea que han seguido otros estados del mundo. En otros pocos países hay secuoyas cultivadas, no nativas. Se les dice secuoyas por asociación con el nombre de un jefe Cherokee conocido como secuoyá. Son coníferas porque la arquitectura del árbol y sus frutos tienen forma de cono y cupres áceas porque son cipreses. El nombre de secuoya roja se debe al color del tronco rico en taninos que le da resistencia a su madera contra xilófagos. Se reproducen sexualmente por semillas y asexualmente por autoclonación. La producción de las secuoyas es sexual y asexual. Este del fondo es un ejemplo de reproducción asexual ya que crecen varios troncos que finalmente no se unieron en uno solo. Pese a eso, conservaron su individualidad y son muy gruesos. En otros casos se unen en un solo tronco, pero si cada uno de esos se separa con anterioridad se reproduce individualmente, reproducción asexual. Forman un ecosistema único y particular que se ha desarrollado en cuencas hidrográficas con capacidad de acumular abundante agua que la toman tanto del suelo por las raíces como de la niebla por las hojas. Los árboles más grandes pueden consumir una tonelada diaria de agua. Las secuoyas árboles como este, gigantes, son oriundas u originarias o endémicas de los parques reserva natural de las secuoyas en los estados de Oregon y California. En otras partes del mundo existen, pero son trasplantadas o llevadas de acá, entre otras cosas, ellas se reproducen por la vía sexual y asexual. Asexualmente se juntan varios arbustos que nacen de la semilla, se van juntando para formar un solo árbol. Y eventualmente, cuando son adeultos, producen semillas siempre y cuando las condiciones del fuego favorezcan esa condición y siempre y cuando haya una área despejada o gap en la cual ellas puedan recibir bastante luz y germinar y crecer. La gruesa cáscara de los árboles de secuoyas es lo que la salva de los incendios de ese árbol, a pesar del fuego que tuvo, sin embargo sobrevivió. Contribuye también a la liberación de las semillas, las larvas del escarabajo de los cuernos que abren huecos en las ramas disminuyendo o quitando el suministro de agua. El resecamiento producido madura los frutos para que liberen sus semillas. Efecto similar produce la ardilla que roe las partes blandas de los frutos. Las secuoyas se pueden conocer acampando bajo su sombra en plan ecoturístico. Estamos impresionados con este sistema de camping, estamos acampando en el parque nacional de las secuoyas en Estados Unidos y aquí es como en la zona de camping, esta es la fogata. Este parque tiene una extensión cercana a los 1800 kilómetros cuadrados y fue creado para proteger el ecosistema de las secuoyas, dado su endemismo, lento crecimiento, valor maderable, ecosistema único y valor turístico. En este parque están los árboles Hiperión, Grant y Sherman, el primero no está abierto al público para protegerlo. Los otros dos están expuestos al turismo y están entre los árboles más admirados y fotografiados del mundo. Por sus características únicas y de interés científico, es un parque tan importante como el de Yellowstone, con la montaña más alta de Estados Unidos, 4.418 metros sobre el nivel del mar, donde el agua que alimenta las secuoyas inicia su recorrido. Los bosques de secuoyas forman ecosistemas poco diversificados. Hay mamíferos como los osos, venados, marmotas, conejos de montaña y mapaches, aves como el halcón peregrino y peces como la trucha arcoiris. Otros animales son los lagartos e insectos. Se puede decir que son ecosistemas monoespecíficos, con especies arbóreas gigantes adaptadas al consumo de mucha energía y recursos para almacenar toneladas de carbono y contribuir al equilibrio planetario del clima. Biología Aplicada es un canal de videos destinados a divulgar aspectos puntuales e interesantes. Si te suscribes, los compartes y comentas, harás parte de una comunidad más amplia de conocedores y admiradores de nuestra propia naturaleza y entorno biótico.